hola hola en esta ocasión te muestro un tour del progreso de mis plantitas bueno aquí ya se van viendo mejor estas son lechugas orejonas estas son jitomates aquí también es otro tipo de jitomates mira el color es diferente no sé si se pueda ver en la cámara pero bueno aquí está mi rabanito aquí hay más jitomates las cebollas yo puse de una en una y se abrieron haciendo dos o a lo mejor es una cabeza grande y mira aquí empieza a hacer su flor esto obviamente lo voy a cortar aquí te quiero mostrar que también en esta esta otra flor mira pero como ya tengo muchas florecitas siempre salen del tallo principal en medio mira no sé si se puede apreciar aquí está entonces yo la voy a sacrificar no le pasa nada al plante mira cuando está pequeña está completa y ya cuando va creciendo todavía pues el bonito no se desarrolla bien está en proceso pero yo no la quiero porque le quita mucha energía a mi vuelvo o el de abajo entonces la voy a quitar y ya se va haciendo en el bueno aquí la voy a partir voy a utilizar mi otra mano que esté grande se empieza a hacer como el tubo que son las hojas estas hojas son igual así como tubo y aquí está el turito y cuando están pequeñitas como la primera que te enseño pues todavía no me la voy a cortar la mitad aquí así todavía no está el turito pero bueno esta me las llevo para mi salsita incluso así me las puedo comer es que ya el pelvito recta ya son muy dulces están muy ricas bueno este es otro tipo de lechuga que es la boston no reconozco otras plantitas pero bueno luego crecen otras que no son no se ve cómo está y si no me gustan por las de hierbo a mí también te quiero enseñar esta es la espinaca primero crecen sus dos hojas las primarias pero bueno después siguen las secundarias a las verdaderas que son estas y ya cuando crecen más a ver dónde hay una más grandecita porque estas serían sus coletidones que son las primeras y después de sus hojas verdaderas se parecen mucho y aquí vienen las otras y ya cuando están más grandecitas pues mira aquí ya se puede apreciar bien que es una espinaca y ya tenemos para nuestras ensaladas gracias tierra bendita que nos sostienes y nos alimentas aquí tengo otra rabanito luego luego conozco las hojas estas luego tienen muchas espinitas aquí y nada más las tomas con cuidado no las vayas a apretar fuerte porque se espina uno muy fuerte me ha salido de forma natural epazote mira que están grandes y bonitas mi chile este es el chile de árbol ya tengo que cosecharlo y tienen otras florecitas esta no sé si se vaya haya germinado como se dice polinizado y mi chile de piel muy contenta no lo pueden encontrar mis tijeras pero mira con el calor el sol la tierra no sé está volviendo a brotar sembró otras semillitas ahí pero todas no se han dado tarda mucho en crecer pero bueno ahí va este es mi al principio no sé si te acuerdas hace como más de un mes y medio que te enseñe mi pequeña plantita del camote y mira ya va otra vez yendo para abajo para arriba me tengo que también dar un tiempo por ejemplo estas que son papá mira ya como está bien grande entonces se aplasta con el mismo peso y eso hace que no progrese porque no se desarrolla bien la papa porque todo esto lo tapa le hace mucha sombra no se desarrolla bien la fotosíntesis también los tengo que cargar así pero necesito tiempo para esta tarea aquí tengo un higo de una ramita y vamos a ver a otro lado bueno aquí me voy a trasplantar y poder mira por ejemplo está nacido aquí es la flor de muerto y no la he podado entonces se va a morir porque se va sacando y va sacando la planta las hojitas están chiquitas entonces cuando la podo crecen más las hojas y crecen más flores y también las flores son muy tienen muchas propiedades para el cabello y la carita esta plantita me la regaló mi esposo tiene muchas espinas ya tiene un poco de aquí están estas cositas negritas es es esta sociedad de el bicho entonces va matando a la planta se va haciendo se va secando yo tengo que tratar yo le pongo jabón y mira las flores aquí en haces y el bulbito y después a esta flor después si se polinizan las flores están muy grandes y están demasiadamente grandes y después si se polinizan hacen un frutito este ya no había dado cuenta pero acá tengo un fruto mira es este y ya se puede consumir con esta rojita rojita con esta naranja no porque dicen que es tóxico pero bueno aquí también no puedo al grande que hermoso y mira aquí ya vi que tienen si se polinizan unas aquí viene una una fruta ay no la veo porque hace mucho sol y no veo la cámara pero bueno mira ya espero que sí aquí hay todas estas se polinizaron y son frutitas y vamos a ver con el tiempo así cada 15 días o algo así a cada semana te enseño me el proceso de cómo van creciendo ánimate a tener tus plantas bueno no sé si te había comentado yo estaba enferma y compré para no sema hierba buena y la vi muy fresquita y se me ocurrió sembrar y mira ya tengo mi yermabuena y ya no necesito ir a comprar más como hay mucho sol entonces necesito cambiar la necesidad de cuerdas mis ajos pues creo que ningún odio o a lo mejor este va a dar y este pero me pongo muy triste esto fue mi error porque no lo sembró luego luego ahora mi rábano negro también necesita sombra porque se está secando mira este que no le da sombra está todo verdecito igual que este y está muy floja porque no he sembrado más pero bueno este es el segundo cajón el más grande y también se dio nada más veo aquí algunos por ejemplo jitomate aquí nada más el jitomate y estos que son los rabanitos estos son los rabanitos jitomate tengo por aquí y por allá porque es demasiado jitomate esta plantita la trasplante está muy bien verdecita así cada diez días le pongo de rocian las tardes jabón para que no se vayan a llenar de bichitos porque son muy susceptibles y bueno aquí estamos bueno le puse pausa porque tengo unas macetas y me cuesta pasar y bueno mira aquí ya está no he cortado mi alfalfa ya le salió otra flor aquí tiene estas flores que te las he mostrado por short y mis mis ya se empiezan a hacer mis semillas tardan también esta plantita tarda mucho o sea se tardan crecer y luego que crece si hay mucho solo luego empiezan a dar flor entonces lo tienes que consumir rápido pero bueno yo las definí las decidí dejar así todas mira cuántas florecitas porque también así atraen los polinizadores y y después ya las voy a dejar como semilla porque se las compré para mi salsa y no tenía semillas mira mi campanilla ya va hasta allá y nada más tiene una de abajo están secas y yo creo que necesita más agua y te acuerdas mi árbol que tenía muchas flores bueno ahora tiene muchas frutas no todas polinizaron y se cayeron las florecitas bueno algunas recolecté con cuidado de no tirar la fruta y las puse en un poquito de aceite de oliva para ver si se puede hacer un perfume porque huele delicioso y aquí están sus frutitas ojalá que no no se caigan todavía tiene algunos bulbitos para flores entonces también tengo la esperanza de que tengan las frutas o si no no sé si esté muy recargada en frutos y no tenga tanto y se desarrolle un poquito o si queden chiquitas no sé qué hacer pero bueno aquí estamos me paso a mi limón que la tengo no tengo este limón en una maceta y te muestro que ya la polinizaron las florecitas y mire aquí viene es el mismo proceso de la lima y ya mis limones están muy grandes ya también mira se empiezan a hacer amarillos aunque no se hayan desarrollado ya los tengo que quitar porque ellas están haciendo amarillos mira por ejemplo este está verde lo dejo y el amarillo ya me lo llevo de una vez me lo llevo con permiso plantita no voy a tomar para hacerme una rica agua y yo creo que nada más con él no con este también se ve muy amarillo me lo voy a llevar meses otro rabio y aquí está mi plantita este es mi más reciente integrante de mi familia plantulia es una es un rosal y ya se le cayeron todos tenía muchos botoncitos y se le cayeron entonces ahora le voy a poner mucho en cáscara de plátano para que vuelva a tener más todavía no le ha cambiado de su de su maceta ya yo creo que tiene una semana o algo así ya se adaptó entonces ahora sí la voy a cambiar y vamos a ver cómo como florea aquí está la otra parte que es la más consentida de de lo que son coles y todo eso mira este es el maíz el que estoy viendo día con día bueno lo que estoy tratando de hacer en short es este está muy bonito mira aquí vienen a ese brito que demás porque como pique no nacieron volví a sembrar aquí también tengo otro rabanito y entonces como que la sembré en el mismo lugar por ejemplo bien este es un buen ejemplo de que aquí tengo tres plantas mira esta es la más pequeña esta es la otra y esta es una y cada vez o sea sembré tres veces y aquí sí se dieron lo curioso es que no sembré por aquí por acá si no mira aquí hay otra que está juntita y no me acuerdo cómo sembré aquí no tuve un orden esta es plantulicha y ya están creciendo muy grandes esta es la primerita que sembré desde mero pero como hacía frío es una un zapallo argentino mira ya va desarrollándose bien pero le están ganando en desarrollo las que sembré ya en su tiempo entonces sí te recomiendo que la siembres en su época porque adelantarse pues luego la haces que se inhibe el desarrollo o bueno que tarde y tú quieres ahorrar tiempo y no te puede salir reproducen como recontra producente perdón que me equivoque pero ya perdí mucho de no platicar con nadie ahora mira que tengo también estos son maíz negro y bueno no sembré maíz rojo y también unos cejotes entonces ya no sé cuál sea estas son todas curcubitáceas sembré aquí calabaza esponja de esta de fibra de zacate y también sembré otro tipo de calabazas entonces ya ni sé cuál es también sembré pepino pero como todas estas son curcubitáceas pues mira todo se parece en esta hasta siempre también zanahoria le digo perdón cómo se llama en melón y zanahoria no se olvidan los nombres zanahoria no hay en la fruta roja sandía perdón mira esto se parece como sandía entonces yo creo que este sandía en la que está aquí siempre la siempre viva yo pienso que este sandía todavía no se desarrollan mis hojas no sé porque son ya cuando se desarrollan hojas dan diferente mira por ejemplo se tiene vetas blancas está sé que entonces es calabaza y está o ha de ser calabaza o el otro que parece calabaza que se llama entonces esta se llama digo perdón la hoja de aquí esta es diferente mira se ve más bonita más redondita y sus vetas son más chiquitas o será porque también está chiquita y esta pues ya está más grandecita pero igual mira sus cotletidones son diferentes entonces esta es otra planta entonces solamente aunque espera que crezcan de un flor ya vea qué es lo que se ve porque ni siquiera lo noté estas son las que sigo es las que las que seguían en shorts y aquí están todavía sus semillas que están haciendo cada vez más chiquitas y mira la hoja ya están grandes botas y bueno aquí no dio yo creo que le faltó poca luz sólo desde que llevan dos veces que siempre no se da o no le costó este lugar porque también las plantas les gustaban aquí va lento mirar desde cuando sembré y apenas dan sus hojas verdaderas aquí van para lento también porque tienen poca luz aquí también ya están creciendo mis otras estas que son el gil a ver déjame ver si te dije en el abajo era cilantro estas que bonitas hojas mira aquí voy a cultivar a cosechar también estas semillas estas fueron de compradas entonces ya a partir de estas semillas ya son como las adaptadas a que entonces ya voy a sembrar a partir de estas y bueno tengo el rabanito que ya no sembré nada se murió lo que estaba y aquí mi rabanito también va un poco mira aguadito que le falta un poquito de agua o tiene mucho sol a bueno no quise terminar este vídeo sin enseñarte mis flores a lo mejor ahorita si se ve más el néctar si no hago un short es que luego no se ve por la cámara pero aquí afuera de las hojitas tiene y se ven los brillos y todos y una vez yo arranqué una hojita y la probé y tenía este néctar es o sea si es néctar porque es un líquido muy dulce y entonces ya las dejo aquí estas son de cebolla las dejo y también aquí arrancó a vienen unos animalitos a comer mis hojas arrancó unas hojas mira cómo se las comen pero no importa también tienen que comer todos no me voy a morir que se las comen verdad nada más le corto un pedacito aquí y ya uso toda esta hoja voy a cortar unas hojas y las voy a poner a secar al sol para tener más poro en polvo me gusta mucho también que le da le cambia el sabor a la comida porque como yo hago comida todos los días practico hacerla todos los días para que no se aburra mi familia de los sabores le cambia mucho el sabor a mis guisos cuando un día le pongo esto y al otro bueno espero que te haya gustado mucho este vídeo que te animes a sembrar que me sigas le des like y nos vemos al rato bye